Ayer la FECI participó en el simulacro nacional después de dos años de no haberlo hecho a razón de la pandemia. Este tipo de actividades son muy importantes ya que le permite a la comunidad conocer los protocolos necesarios para reaccionar correctamente ante un movimiento telúrico, situación que se comprobó prácticamente de inmediato, ya que alrededor de las 13 horas el alertamiento sísmico puso a toda la comunidad en aviso de un sismo con epicentro en el estado de Michoacán, con una intensidad de 7.4 grados y que pudimos sentir de manera intensa en nuestro campus. El correcto seguimiento del protocolo permitió que en nuestro campus, así como en las clínicas periféricas, solo se atendieran emergencias médicas y psicológicas menores, reportando un saldo blanco. Es muy importante el simulacro para estar todos prevenidos y saber qué hacer en caso de un sismo. Creo que todos actuamos bastante rápido, las escaleras estaban muy bien despejadas, creo que todos bajaron muy bien. El sismo definitivamente nos volvió a sorprender por la hora, por el tiempo. No se pueden tener registros de la actividad sísmica con anticipación y creo que nuevamente pasamos por algo histórico. En la Fesis Tacala, la seguridad de la comunidad es una prioridad y la cultura del autocuidado y la prevención son ya una tradición, lo que permite que los episodios como el vivido ayer se manejen de manera colectiva y responsable.